5 fragancias económicas que vuelen a millonarios. Son 5 fragancias que están entre... Hay unas que valen 20 euros, unas que valen 30 euros y máximo 60 euros hace un tiempo. Como sabéis hice con mi amigo Juan un vídeo comentando las fragancias que más a millonarios, en mi opinión, y en la de él o él en el mundo. Y eran fragancias un poco caras digamos, estaban todas por sobre 150 euros más o menos, incluso muchísimo más. Bueno, estas son las que en mi opinión valiendo muy baratas, huelen a una millonario. Porque para mí los requisitos para que una fragancia huela a millonario es, primero que sea espectacularmente buena, segundo que sea una fragancia poco frecuente y tercero que sea una fragancia digamos que tenga un performance, una duración, tenga cierta intensidad adecuada ¿verdad? Eso como mínimo y todas estas fragancias cumplen estos requisitos. Son sexy alguna de ellas bastante, os comentaré caso a caso. Alguna tiene muchos cumplidos y habrás comentado de cada caso. Tengo una mención especial que es una fragancia que es espectacular, pero no cumple uno de los requisitos que es Terre d'Hermes. Es una fragancia fantástica de autoridad, de caballero, proyecta dinero por todos sitios. Especialmente te la recomiendo si en tu ambiente no se utiliza mucho, o si tú hueles esto y no te suena un olor familiar, esto es fantástico. Realmente te la recomiendo. El requisito que no cumple esta fragancia es que no es una fragancia suficientemente poco frecuente, al menos donde yo me muevo. O sea es una fragancia que el olor suena a algo familiar. Es un vetiver naranja madera, pero está hecho por Jean-Claude Helena, el perfumista. Es una composición realmente impresionante, realmente impresionante. Si estuviéramos en un mundo que no hay fragancia, esta sería una fragancia top, top, top maravillosa. Pero bueno, es bastante conocida y por eso la pongo como mención especial. ¡Siguemos! Siguiente, Encre Noir Al Xtreme. Esta es la más oscura de las tres. Esta es la Sport, la normal y la Al Xtreme. Entonces esta tiene el clásico vetiver muy intenso de Encre Noir, el mismo vetiver, pero está un poquito ahumado, un poquito hecho con incienso. Entonces un olor bien oscuro intenso a no poder. O sea es como, como dice su nombre, es un Encre Noir al extremo. Muy intenso, muy fuerte. Es un olor muy particular y además es un olor de mucha calidad. Es un vetiver totalmente natural. No es la típica colonia barata que se distingue toda clase y toda gama de notas sintéticas. Esto es lo contrario. Esto se distingue toda clase y toda gama de tonalidades naturales y especialmente centradas en el vetiver. Y ese toque ahumado de incienso. Encre Noir clase. Mucho empaque, con mucha elegancia, con mucho porte, que viene a digamos a poner seriedad a un sitio y a poner presencia. Una fragancia con mucha presencia. Encre Noir Al Xtreme. Siguiente, una fragancia que estoy utilizando hace más de dos años, que es Burberry Rhythm Intense. De todas las que traigo aquí esta es, puede ser la más limpia. Entonces es como una fragancia limpia, tiene un toque afrutadito, ligero y tiene como una electricidad. Y tiene un toque como avainillado. Entonces finalmente queda como una vainilla muy limpia y eléctrica. Impresionante, una fragancia bastante poco frecuente, muy intensa, dura muchísimo. Esto cuesta además menos de 30 euros. Esta la de 50 ml cuesta 20 algo. Creo que la de 100 ml o creo que viene en 90 ml cuesta alrededor... No llega ni a 30 euros. O sea esto es un escándalo. Para mi punto de vista esta es una fragancia excepcional. Y de todas te diría yo que puede ser de las más sexy. Puede ser la segunda más sexy y ya os diré cuál es la primera más sexy. Y es una fragancia no demasiado formal. Entonces es como millonario. Una fragancia que proyecta dinero, pero un dinero digamos de camisa blanca, por decirlo de una manera, sin corbata. No es una fragancia súper formal, súper empaquetada. Es una fragancia un poquito más informal, un poquito más activa. Además que es excepcional el precio que tiene. Cuesta entre 20 algo euros la de 50 que es esta. Y la botella de 90 cuesta creo que no llega ni a los 30 euros. O sea que el precio ya, más excepcional que esto, no lo hay. Siguiente... Sean John Unforgivable. Esta fragancia es espectacularmente buena. Realmente se parece muchísimo... Bueno no muchísimo, se parece un poco a Creed Milisim Imperial que es una fragancia que cuesta 10 veces lo que cuesta esta. Lo que pasa es que Creed Milisim Imperial tiene un pequeño giro acuático muy natural, muy rico. También un pequeño toque de fruta. Que aquí está también ese toquecito de fruta. No está tanto el acuático, pero está un poquito más amaderada. Y sobre todo esta es una fragancia más cálida. También se digamos que se distinguen unas notas un poquito más sintéticas en estas fragancias, pero no llega en ningún momento, os lo aseguro, a oler a colonia barata, en mi opinión. Entonces tiene esa fruta amaderada, incluso tiene un poquito de tabaco. Tiene ese ADN de Creed Milisim Imperial. Es una fragancia realmente peculiar, muy sexy en mi opinión. Una fragancia cálida de caballero. Es una fragancia para utilizar todos los días totalmente. Típica fragancia firma perfectamente. No es una fragancia que viene a cambiar las reglas de la perfumería, no. En un aroma peculiar sí. Puede servir para fragancia firma para utilizar todos los días y tiene ese aspecto de clase y tiene novedad. Sean John Unforgivable. Me encanta. Siguiente. Bentley for Men Intense. Una fragancia que he mencionado muchísimas veces. No me voy a extender en este caso. Es una fragancia ultra pesada. Huele a calidad totalmente. Huele a lo contrario de fragancia barata. Incienso, madera, pachulí, sobre todo cuero, licor. Hiper concentrado, potente, serio. Una fragancia sexy. Yo para mí la considero sexy, pero es un sexy serio. De caballero digamos. Estos caballeros que vienen con su sobriedad. No divertidos haciendo bromas, haciendo el payaso, no. Esto no es para ser el payaso. Esto es para ir en serio. Bentley for Men Intense. Una fragancia excepcional y cuántas veces la he mencionado. Si no la tenéis, comprarla. Porque esto vale entre 20 y 30 euros. Lo peor que os puede pasar es tenérsela que regalar a un amigo, si no os gusta, pero... Última y una de las mejores de toda la lista. Versace Oud Noir. Esta fragancia, que puede ser la más cara junto a Terre d'Hermesco. Está alrededor. Se puede encontrar por 65 euros. Esta es una fragancia que se parece mucho al número uno de mi lista anterior de los millonarios, que es Tom Ford Udwood. Esta se parece bastante. Pero esta tiene un giro un poquito más ajabonado. Un poquito más a la naranja y una fragancia algo más ligera. Pero digamos que el ADN normal, el clásico ADN de Tom Ford Udwood está aquí. Y esta fragancia es que ya no puede ser más cercana, encantadora, exquisita, proyecta dinero. Es lujo, un lujo amigable. Algo mejor que esto. Hay pocas cosas que proyecten tanto dinero por este dinero. Jabón, nota de Oud, madera, naranja, jabón. Ya dije jabón. Sin duda uno de los mejores Oud que hay, por menos de 100 euros. O sea en la categoría digamos de fragancias no de alta gama, no de lujo, uno de los mejores Oud que hay claramente. Señores, las mejores fragancias económicas que proyectan mucho dinero y huelen a millonarios en mi opinión. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.